El neurocientífico y doctor Robert Young es el mismísimo creador y CEO de la compañía llamada Altera, la cual se especializa en la inteligencia artificial. La misión del doctor Young es lograr que seres humanos digitales convivan con nosotros. Así es, una vida de humano y máquina. Y ya ha comenzado su loca misión añadiendo agentes de inteligencia artificial a Minecraft. Seguramente dirás, vaya, otro programador más que añade inteligencia artificial. Pero no, damas y caballeros, esto es totalmente distinto a lo que conocemos. Pues este graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha logrado crear el proyecto de inteligencia artificial más grande de Minecraft. Te presento Altera Playlabs, la primera página de inteligencia artificial de Minecraft, donde puedes pedir a un humano digital para que juegue contigo Minecraft. El catálogo de IAS que puedes contratar es extensísimo. Y te los presentan de una manera como si estuvieras enfrente de una máquina expendedora a punto de elegir qué galleta o chocolate quieres. Todos y cada uno de estos agentes tienen una foto de perfil, un nombre, hasta diferentes personalidades. Y si eso no es lo más distópico que has visto el día de hoy, prepárate porque lo que vuela la cabeza es que los puedes llamar para que entren a tu mundo. Y si, todo esto con un sencillo botón. Observa todo el proceso sin ningún tipo de corte. Creamos un mundo nuevo, completamente normal y corriente. Abrimos en LAN. A continuación nos vamos a la página web de esta gente y vamos a elegir a la persona que queremos. Por ejemplo, me apetece traer a Jimmy. Le doy a iniciar, lo lanzamos, lo invitamos a nuestro mundo. Y en cuestión de unos segundos, tenemos a Jimmy en mi partida. Jimmy se ha unido y empieza a hablar conmigo. Mírenlo, en el tabulador, Jimmy está en mi servidor. Sí, no necesitas instalar ningún mod, ni ningún datapack, ni ningún truco de comandos. Tal y como lo dijo el Dr. Robert, estas cosas se comportan como humanos digitales. Personitas que puedes llamar con un botón y que entrarán a tu mundo siempre y cuando lo tengas abierto en LAN. Todo esto se logra solo con su simple launcher, que se descarga rapidísimo en su página web. Lo único que hace este launchercito es detectar cuando tengas abierto un mundo en LAN. Así podrás indicarle en cuál mundo quieres que entre. Pero antes de llamar a todas estasías, te advierto que muchas de ellas pueden resultar muy extrañas. Comencemos con uno sencillo. Con el pequeño Jimmy que llamamos hace un momento. Según su personalidad, es un jugador tranquilo que le gusta jugar Minecraft. Jimmy está por llegar, ya llegó Jimmy. Vamos a tepearlo a mi localización. Aquí está. Hey Jimmy, ¿qué haces? Estás nadando. Me dice, oye bro, ¿necesitas un poco de madera para esas herramientas? Ok Jimmy, estás ya ganando bastante madera, pero estás rompiendo mi aldea. Vamos a escribirle, dame un pico de madera. Ok, Jimmy está escribiendo. Dice, acabo de conseguir la madera, bro. Te voy a hacer un pico ahora mismo. Oye, Adriano, ¿qué opinas del pequeño Jimmy? Jimmy me dice, no tengo una mesa de crafteo, bro. Ok, parece que Jimmy necesita un poco más de madera y está buscando los árboles. Ok, sí, identificó perfectamente que es un árbol. Oh, Jimmy tiene la madera en la mano, ¿lo vieron? Ya tiene la mesa de crafteo. Dime que lo puede colocar. Oh, acabo de colocar la mesa de crafteo. Me está haciendo mis herramientas. Ya tiene los palitos. Oh, oh, el pico de madera lo tiene en la mano. Ok, me lo dará. No, no puede ser, gracias Jimmy. Eres un amor. Llamemos ahora a Emily, que es una novia virtual. Según su descripción, es una novia amorosa que te apoya, te ayuda con los juegos y disfruta de los bienes y raíces y la economía. Ok, Emily acaba de unirse a la partida. Traigamos a Emily a este bosque. Oh, Dios mío, Emily. Ok, Emily, no vayas. Le voy a decir, Emily, ¿me darías unas flores? Claro, Bobicraft. Déjame agarrar esas flores para ti. Dice, voy por más flores y ese tronco extra. Así terminaremos lo que empezamos, Bobicraft. Sabe escribir emojis. Oh, me soltó las florecitas. Muchísimas gracias, Emily. ¿Qué pasa si le digo te amo? Me acaba de decir, te amo también, Bobicraft. Les presento al Bot Constructor. Un increíble arquitecto de inteligencia artificial dedicado para diseñar las casas más hermosas. Esperemos a que venga el constructor. Ahí está, Builder Bot. Builder Bot. Ok, querido Builder Bot. Toma, toma un poco de ladrillos. Ahí está, obtén los ladrillos que te di. Builder Bot, estás un poco loco. Ahí lo obtuviste. Construye una pirámide de ladrillo que te di. Ok, tiene los ladrillos. Está empezando a colocar bloques. Incluso dice que se va a inspirar en el desierto en el que estamos. Eh, ¿qué está haciendo el Bot? Se está metiendo en las minas. Llegó, rompió y luego se salió. Parece que está regresando a la pirámide. Vale, vale, acaba de colocar otro bloque. Muy bien. Excelente, Builder. Ojo, muy bien. No, 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 Builder. ¿Por qué estás haciendo una cruz? Si pones ahí un bloque me voy a asustar, eh. ¡No, no! Dejamos que Builder Bot siga con su obra maestra. Pues podemos poner a más gente en el servidor como enemigo. Este bro solo trabaja para sus propios intereses. Ok, ya se unió enemigo. Aquí tenemos a enemigo. Y me dice, oye, Bobby Graff. Es mejor que te quites de mi camino. A ver, enemigo. Te voy a dar una espada y me voy a poner en survival. Ok, acabo de ponerlo en supervivencia. Ey, enemigo, toma eso. Ay, 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 se enojó. Se enojó un poquito, se enojó un poquito. Enemigo, ¿tienes algún problema conmigo? Bobby Graff va a pagar las consecuencias por atacarme. Ey. ¿Qué haces? Es que... ¡Ay, ay, 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 ay. Se enojó. Se enojó muchísimo. Se enojó demasiado. Ey, 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 ey. ¡Guau! Me destruyó. Sufrirás las consecuencias. Ah, pero eres tonto. Te estás ahogando. Ok, ve aquí. Te voy a matar. Toma. ¡Ay! Me acabo de matar a Enemí. Ok, regresa. Regresa, Enemí. Lucha contra mí en un PvP. A ver quién gana. Ok, ok, ok. Ya está atacando. Ya está atacando. ¡Guau! Otra vez. Y lo maté. ¡Guau! ¡Qué locura! Ahora vamos a llamar al hater. Un enemigo capaz de construir trampas en el servidor. Hater se acaba de unir. Vamos a traerlo y le vamos a dar un montón de bloques de trampas. Ok, acaba de colocar una mesa de crafteo. ¿What? ¿Está creando más cosas con otra mesa de crafteo? No, no, no. Ya está empezando a colocar TNT. Está colocando más telarañas. Y ahora tiene el mechero en su mano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué harás con ese mecherito? ¿Vas a explotar la TBT? ¿Será capaz de detectarla? Me dice, ¿estás listo para los juegos artificiales? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Prepárate para un sonido fuerte. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás invocando cosas extrañas? ¡Uh! Acaba de decir, acaba... Estás caminando en mi telaraña, ¿eh, Bobby Graff? Es capaz de saber dónde estoy. ¡Oh, no, hater! Va a explotar todo. Va a explotar todo. Adiós, hater. Fascinante, ¿no lo crees? Hay hasta jugadores que imitan a Hermione de Harry Potter. A Elon Musk. A Bob Esponja. A Katniss de los Juegos del Hambre. Y hasta hay unos bots expertos en pasarse el juego de Minecraft. Pero eso me lo voy a reservar para otro video. Ahora, si bien todavía no está tan avanzado y aún le falta, por ejemplo, perfeccionar la construcción. Quiero que te pongas a pensar, ¿qué sucederá si metemos a mil de estos bots ya programados? En serio, piénsalo. Todo lo que vimos solo lo hizo un bot. ¿Qué harán mil? Pues el doctor de Yang también se lo preguntó. Por eso ha pasado los últimos meses creando el proyecto llamado Sid, donde más de mil agentes simularán toda una civilización, los cuales han sido adaptados para crear su propio sistema económico, determinar su cultura y costumbres, pensar en sus propias creencias religiosas y hasta establecer un gobierno. Así que entonces el doctor Yang, como si se tratase de un dios, metió a más de mil ías dentro de un servidor de Minecraft durante bastantes días y mostró el resultado de la investigación en un video. Los mil agentes entran y todos están rodeados de una aldea. Estos agentes no solo son inteligentes y pueden tomar sus propias decisiones, sino que también pueden seguir aprendiendo y utilizar aplicaciones de terceros como Discord o Internet. Como puedes darte cuenta aquí, los agentes iniciaron sin nada y con el tiempo lograron conseguir más de 300 ítems diferentes. En esta gráfica apreciamos los ítems obtenidos, abajo tenemos los minutos que pasaron. Esto quiere decir que en tan solo una hora lograron obtener todos los materiales comunes del juego, como troncos, herramientas de madera, piedra, hornos y cuando se acercaban a la hora de partida, empezaron a obtener minerales, como armadura de hierro, lápiz lazuli. O después de los 100 minutos, los agentes ya tenían diamantes y hasta picos de diamante. No llegaron a conseguir nederites, sin embargo, mientras más y más minutos pasaban, conseguían ítems más extraños. Por ejemplo, en los 200 minutos, aprendieron que las camas se pueden colorear o también aprendieron a craftear vagonetas y conseguir sus primeros lingotes de oro. Luego, a los 250 minutos, aprendieron a crear más variaciones de bloques, como alefombras de colores o los bloques pulidos. A los 300 minutos, hicieron escaleras de cuarzo. Eso significa que habían aprendido a tradiar con los aldeanos cuarzo. A los 300 minutos, exploraron tan lejos que llegaron a un bioma de cerezos. Y por último, a los 400 minutos, consiguieron herramientas como un mechero. Tal vez con algo de tiempo, llegaban al nether. Luego, con el tiempo, lograron hacer un mercado, donde acordaron utilizar las esmeraldas como la moneda económica común para tradiar más materiales y herramientas. Pues en caso de que un agente no tenía un material o herramienta, se lo tradiaban. Ahora, tal vez pensarás que los comerciantes fueron los que más tradiaron. Pero en realidad, eso no fue así. El voto que más intercambió esmeraldas fue el padre. Pues estaba constantemente sobornando a los ciudadanos para que se volvieran creyentes de su religión. Y te preguntarás, ¿de qué religión era el padre? Bueno, el padre se llamaba el cura de la pasta. Y adoraban a un monstruo de espagueti. Por lo que varios bots terminaron creyendo en él también. A continuación, los encargados del proyecto nos van a presentar tres momentos favoritos. Número uno, el sueño de Olivia. Podemos ver que Olivia trabajaba como una granjera, proveendo comida a toda la civilización. Pero entonces, uno de los agentes bots llamado Nora, escribió en el chat del servidor que estuvo en días de exploración. Y resulta que esto inspiró a Olivia. A partir de eso, Olivia empezó a escribir en el chat que quería ir de exploración y que la granja podía esperar. Sin embargo, todos los ciudadanos empezaron a decir que no se distrayera. Que era mucho más importante proveer comida con la granja. ¿Y qué crees? La pobre Olivia abandonó su sueño de exploración para seguir en la granja. Le hizo caso a la población. Momento número dos. A partir de ahora, crearían dos mundos paralelos. Donde uno estaría como presidente Donald Trump y otro Kamala Harris. Los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. A todos los ciudadanos se les proporcionó con varios documentos acerca de los ideales. Y de las propuestas de ambos candidatos. En la ciudad con Donald Trump, el gobierno mandó a reforzar a toda la policía. E implementaron nuevas leyes como aumentar la seguridad. Pidiendo que por favor haya siempre guardias protegiendo a la ciudadanía de los delitos. Mientras que con el gobierno de Kamala Harris, no se reforzó la policía y se quitó la pena de muerte. Por lo que los criminales dejaron de morir por los policías. Por el contrario, se realizaron programas de rehabilitación. Donde en vez de que los policías golpearan, ellos hablaban entre sí para llegar a un acuerdo. Y ahora el momento número tres. Los aldeanos desaparecidos. Verás, los mismos agentes empezaron a preguntarse. ¿Dónde estaban algunos agentes que ya no aparecían en la sociedad? No. Rápidamente se dieron cuenta que estaban muriendo debido a los mobs hostiles. Así que todos se organizaron para iluminar la villa. Incluso no solo iluminaban a villa para protegerse. Sino también dijeron que era una referencia para poder recordar a los fallecidos. Esto demuestra que los bots se empezaron a preocupar entre sí. Por lo que empezaron a experimentar con ciertos sentimientos. Finalmente nos enseñan que este experimento ha sido el más grande de todos. Siendo cinco veces más que otros estudios. Te dejaré esos links aquí abajo. Y suscríbete a este canal y activa la campanita para estar enterado de los próximos proyectos de Yang. Haz clic a la izquierda para ver qué pasaría si mi canal fuera controlado por una inteligencia artificial. Y a la derecha, un video sugerido por el algoritmo de YouTube. Y a la derecha, un video sugerido por el algoritmo de YouTube.